Luego de la demolición del alero, obviamente esa obra produjo algunos inconvenientes, algunas roturas que estamos tratando de emparejar ahora. Se están haciendo unos parches en el hormigón, ahí quedan algunos rebos que se han caído. Bueno, readecuar un poco hasta la espera del nuevo techo del nuevo alero. Esa es un poco la tarea que se está haciendo ahora. ¿Ya hay proyectos para el nuevo alero? Sí, hay un proyecto, es decir, un par de alternativas que hemos barajado en base a un mismo anteproyecto de una estructura metálica. Bueno, después les mostraré un poco cuáles son las dos alternativas que quedan. Una estructura metálica muy similar a la que estaba anteriormente, más larga, tiene un alero. Pero en realidad se ha duplicado el voladizo, porque antes era un voladizo de tres metros, con una estructura metálica llegaremos a los seis metros. Por lo tanto, cubriríamos las expectativas de la subida a un colectivo que hoy en día se produce por el medio del colectivo. Antes se subía. Eso trae también a pareja un cambio que debería hacerse, lo vamos a hacer, de los andenes. En realidad la terminal hoy tiene, no recuerdo la cantidad, pero tenemos andenes sobrantes. Por lo tanto, podríamos, digamos, de alguna manera perder dos andenes y readecuar el resto para hacerlos más cómodos al hecho de la subida, prolongarlos. El andén actualmente no llega hasta la puerta del colectivo, por lo tanto, las personas mayores también tienen que bajar un cordón y volver a subir hasta el colectivo, lo que, bueno, es incómodo. Todo eso hay que readecuarlo. El arquitecto Piazza estimó que la puesta en valor del alero, la plataforma y los andenes de la terminal de ómnibus insumirá unos 900.000 pesos. Hay una estimación muy previa, así de un costo de unos cercanos, unos 900.000 pesos básicos, después de que hay una serie de habitamentos que habría que agregar. Bueno, obviamente la financiación tendría que venir en forma externa, provincia o nación, hay gestiones que hacer en base a eso. Eso va a llevar un tiempo. En el caso de que esto se prolongara en el tiempo demasiado, bueno, intentaremos con recursos propios, por lo menos empezar a hacer la parte de la estructura, la cobertura básica como para poder brindar un servicio mejor. Y, bueno, estamos pensando en un alero bastante más moderno, con una cobertura distinta, una iluminación distinta. Volvemos a pensar en la iluminación, una iluminación de tecnología LED y con energías renovables, o sea, un tipo de energía solar, una cosa de estas, para continuar un poco la mecánica que ya se comenzó.